¡Vivivita! Desafío Everest, un divertido juego de acción para toda la familia. Gira la ruleta, elige la ruta de ascenso y selecciona bien los puntos de apoyo. ¡Cuidado! Tu rival sube por la otra cara y te puede tirar. No te rindas y prueba tu técnica de escalada. La cima está más cerca. Desafío Everest, la aventura de conquistar la cima del mundo. De Bizak.